¿Tienes un premio? ¡Oh, no! ¡Papi! ¿Tienes un premio? ¿Tienes un premio? ¿Está esperando el premio también? ¿Está esperando el premio? No, no, no lo pones. Cuando me venga y te diga que me venga y me dé un fai, viene y me da un fai. Guapo, 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 quiero que venga y me dé un fai, tira esto. ¡Golfe! ¡Golfe, golfe! ¡Esto bien, gato!